Un auto recomendable. Lo manejamos ahí entre tres compañeros y la verdad me encantó, una locura. Cómo acelera, cómo no se siente nada, muy cómodo. Fue demasiado bueno, demasiado ahí estábamos. Era lo que nos sorprendía que lo probábamos y nos pegaba el asiento. Pero bueno, es diferente cuando te subís que lo prendís. Y parece que no lo prendiste o bueno, al mismo momento de andar no hacen ningún ruido. Esto era lo que más me gustaba, tema más deportivo, era un poquito más así. Me encantó, sobre todo el frente. Pero estaba bueno, después el interior fue lo que también te llama la atención. Porque eran los tres parecidos por dentro, pero creo que te llama mucho. Hay gente que le gusta en la afuera, a otra gente le gusta en el interior. También me gustan las dos, así que estaba muy lindo. Un auto recomendable. ¡Gracias! ¡Gracias!